Hola, soy Nori, soy coordinadora de Disruptivo TV y les voy a contar un poco acerca del taller de Negocios Impacto. Negocios Impacto es un taller enfocado en que las personas puedan entender cómo pueden formar una empresa social. Las empresas sociales tienen dos componentes muy importantes. En este caso es el modelo de venta y el modelo de impacto. El modelo de venta es la forma en la que tú, cuando eres emprendedor, puedes generar ingresos. Mientras que el modelo de impacto es lo que te va a ayudar a atacar alguna problemática social o ambiental. En este taller jugamos durante aproximadamente unos 35 minutos con una metodología que es Models of Impact. Es ahí donde nosotros les damos a los emprendedores 20 modelos de venta y 20 modelos de impacto, los cuales mezclan y generan tres ideas increíbles. Después de esto hacen el canvas y al final hacen su pitch para que puedan al terminar tener una idea realizada y poder lanzarla al final del taller. Lo que más me quedo del taller es sobre todo que el emprendimiento se basa más en la creatividad. Creo que la mejor inversión que puedes hacer es en ti mismo y pues si quieres avanzar, invierte en educación, venga estos talleres y sigue aprendiendo y nunca dejes de aprender.